Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras tu presencia en mi vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa pueda dar Pasará más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor en la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, ya no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa pueda dar Pasará más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor en la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí 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 No te vas a olvidar jamás No te vas a olvidar jamás No te vas a olvidar jamás Porque te voy a besuquear Desde el pie hasta el espalda Ay, locamente te besuqueo Ah, 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 ah Soy sabor, 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 sabor Soy sabor a mí que a mí, sabor, y ay, ay, qué Sabor a mí, sabor, y ay, ay, qué ¡Sabor al vino!